Parece ser que de mi se sabe mucho, que fumo porros y no me ducho Parece ser que me he visto con harapos y llevo una dieta y alto contenido en gatos Parece ser que mi vida está perdida porque yo no fui a la mili, porque odio las corridas Parece ser que me da igual ganarme encima y embriagaros de ese aroma con mi falta de autoestima Ya estoy harto de la bungla, ofendido está mi honor Orgulloso de mi perro, orgulloso de mi flauta Sigue faltándole a mi perro, tal vez yo mantien tu honor Nadie se mete con mi flauta, ponte en guardia, cúbrete Yo seré el perro flauta que te partirá la cara Enhorabuena chato, llevas toda la razón No consigo controlarme, cedo a la provocación No somos la paz, somos la venganza, somos alimañas que te quieren devorar No tenemos planes, no os los habéis quemado Somos lanzarrotas, bulldogs, muertepelotas Un montón de perro flautas que se dan por al olvido Merviosos y violentos por activo o por pasivo Parece ser que de mí se sabe mucho Que fumo porros y no me ducho Ya estoy harto de la burla Ofendido está mi honor Orgulloso de mi perro Orgulloso de mi flauta Sigue faltándole a mi perro Tal vez yo mantille tu honor Nadie se mete con mi flauta Ponte en guardia, cúbrete Yo seré el perro flauta que te partirá la cara Yo seré el perro flauta que te partirá la cara Enhorabuena chato Llevas toda la razón No consigo controlarme Cedo a la provocación